estos dos grupos y también el imar pero no representaba sus grupos pero siempre así espectáculos en el área de boston específicamente correcto tú tienes ya casi bien de 30 años la locución más de 30 11 ninguna esta persona ya está haciendo si yo comencé al final del 84 noviembre del 84 porque en el 81 tuvo la oportunidad de conocer a will rodríguez y no es tiempo eso que me dio la oportunidad en la radio cada vez que me dan una entrevista lo mencionaba él y siempre comenzar estaré mencionando hasta que de vida tenga porque porque me dio la oportunidad en la radio en cual estación en radio disco loco y el disco 106 ese disco es el radio disco así porque la música variada que trabaja en su berengue salsa bachata para la música americana cuando salió y conciertos es un escándalo tanto así que se llevó de pago este hijo sabe que los domingos no había nadie que compitiera con un disco con radio disco con aj y jb que tenía unos invitados en la tarde ya tú sabes que fuera un escándalo en el cual lo que pasa que la transición de la m a la fm aquí otra vez es a en gana entonces la fm que viene por el sonido ahora que el aprieto moda de exterior pero antes de eso el sonido de la fm es mejor entonces la gente se cambió para la efe correcto entonces william rodríguez de octubre de la noche en 1981 el mejor no matar man y yo estaba como animador de un festival de la voz que hicimos para recaudar fondos para mi graduación de mi promoción de bachiller si de bachiller que yo no presente el comité pro graduación no teníamos dinero para pagar el locutor porque no teníamos pero todavía estudiado ya lo que yo todavía fue cerrando o sea yo observaba los locutores de la niña que había un mucho ruiz y su hermano ruiz que hablaba muy bien pronunciaban bien las palabras y tomó unos tips de ellos cuando yo me animando en tarima esta es la primera vez que estoy diciendo esto en premisa para saber eso pero bueno esta vez cuando yo vea la entrevista como esta es online si lo voy a ver también en el área de Boston que está radicando en Boston ruiz y yo hice lo que hice fue que tomé algunos tips de ellos pusimos hicimos un festival de la voz de un festival de aficionados para lograr fondos en el bosque de baní en el bosque de baní que ahora hay una fundación ahí luego fue que eche disco y fue mucha gente vendió muchas boletas a dos pesos la boleta eso estaba lleno willy se acerca a mí por detrás de la tarifa me dice tú eres un locutor aunque tú me dejas anunciar algo que tengo para la actividad de noviembre de las de los patronales de baní que es el noviembre el presenta este 11 del 11 al 21 de noviembre tendremos aquí a urgen a jacqueline steve es bueno para no pasar del cuento willy se va a muchas gracias ok yo continuo con el festival de la voz lo voy haciendo con sus otras artistas más se acerca de mi de nuevo me dice tu nombre es yo luís a cuatro años me dice detrás de tarima te voy a dar una beca para que estudie la educación porque tú tienes talento entonces yo contento ¿qué edad tenías? 21 años no, 20 años 20 años entonces cuando viene me dice si, 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 yo estaba contento cuando anunció eso yo no sabía que le iba a decir en el micrófono lo que me dio a mi detrás de cámara le vamos a dar una beca a Luis Zapata Sánchez porque tiene vocación y eso se fue bueno Willy celebró la actividad duramos 10 días ahí ahí estaba enfenecido Pimentel que le daba noticia en el 9 Francis Pimentel yo se fue el que tenía celulitis ese mismo ese mismo Henry Pimentel vivía aquí en la seña esta vez en la seña Henry Pimentel estaba ahí estaba animado también con mi plantarismo Henry Pimentel ahí presentamos a Fernando Villarona Alex Bueno estaba jovencito para esa época las femeninas vuelta loca con Alex Bueno y bueno Willy vino no me dio la beca ¿no te la dio? no pero en el 84 yo estaba estudiando contabilidad en la base y le traigo un cassette grabado a Willy un domingo a Radio Disco se le hacía el gigante domingo cuando yo llego allá un domingo y dice a Willy oh ¿qué haces de aquí? y yo no te vas a empezar a ver qué te parece pero recorrido que yo se le vaní aquí yo no sabía andar aquí en la capital y yo siempre veía Radio Universal en la tiradente es convencional yo llevo un domingo ahí tocó el timbre y bajo J.R. un cabrón y Feneciba J.R. que diría Hicks 92 después y le digo mira ¿dónde que estaba el radio disco fue investigado de donde estaba Willy bueno eso está manejo que el diario o un vehículo ahí derecho a la Lincoln y de la Lincoln no hay ruta tiene que combinar a pie y es hasta óptica López que hay estado pedido que es el mismo dueño de escape disco 106 a Mekana 47 oteca López ahí Juego 90 que era FM de Radio Guarachita bueno entonces llegó allá donde Willy cuando Willy me dijo ¿qué es aquí? no me traigo que sea lo que te parece tú eres yo soy porque mira ese radio yo no lo traigo aquí para la gente que está en sintonía online sobre todo de ahora el cassette es una cinta o una mini cinta si si porque yo no sabe porque yo no sabe hay tu una aplicación pasa youtube facebook instagram bueno eso que hace una cinta donde uno graba antes se las traigo bueno yo no puedo hacer tú eres yo no tengo esa radio y hoy lo traje precisamente oh mira que bien te parecen esos brutis para la gente que no sabe el son brutis es el locutor que era trabajaba en radio popular era un locutor que los matices de voz de él se parecían mucho o yo me parecía a los dos de él porque él era el primero que yo en la radio y ese que identifica radio cima en los en las navidades dice el pueblo vive su aguinando radial por cima sabor navideño la gente piensa que soy yo no soy yo ese es Nelson Brutis que está radicado en los Estados Unidos también tú te parecen esos brutis ven los domingos para que vaya mirando los controles todo pero que pasa yo no tenía dinero mi papá es agricultor me daba el dinero para yo venir a la UAS yo vine dos o tres domingos y de ahí si venía a estudiar un día pasaron como tres meses y ya voy a huir desde la UAS huir como tú estás hey es Luis Amato Sánchez desde aquí desde la UAS te estoy llamando muchachos ven y te vamos a probar hablando para allá cuando llevo yo pensaba que me iba a probar grabado sí pero entonces era en vivo tenía que poner el tema en queue el tema en queue para la gente que te sintonía antes eran LP o disco 45 el tema se trató de vinil usted ve que los DJs hacen efecto esos LP se utilizaban antes cuando usted hace ese ruido cuando usted le da para atrás y deja de hacer el ruido ya el tema en queue yo lo dejo ahí con la agujita ahí y le da a start que comienza y ahí toca la... yo no sabía que era el tema en queue yo no quería decirle a Willy que yo no me he trabajado en la dice porque yo quería que me diera el dinero para yo pagar mis estudios en la voz sí pero que pasa William Peter se queda parado ahí frente a mi en la cabina y está Rafi con press un locutor de a mi que trabajaba en radiodisco yo estoy temblando yo estoy así nervioso para poner el tema me dice William Sermano y tu no trabajas en radio le digo la mentira o le digo la verdad bueno no yo no trabajo en radio bueno dada hora Rafi enseñó a poner el tema en queue Rafi con press y yo te voy a estar escuchando ya en el apartamento dada hora solamente Rafi me enseña mira ahí sale el micrófono saca la visita que está en tu problema y saca el micrófono no abre nada si tú lo vas a ir algo importante lo cierra por ahí sale la música ahí sale este plato ahí sale el otro plato aquí sale los comerciales ok por lo de la hora de las ocho de la noche la primera que yo abrí el micrófono yo di la voz tan alta que la mujita tocaba en la voz así pa pa dice Rafi tú tienes que modular la voz por el concepto modular yo no lo sabía entonces yo lo que hacía era encoger la voz para que la voz no llegara hasta allá entonces la voz me salía nasal cuando yo comencé yo ocho de la noche en radio disco luego después Willy me dice escucha los locutores de la radio y habla como ellos hablan con tu propio estilo yo escuchaba locutoria fran reyes no familia cantas es un locutor que le llamo fran reyes fran reyes rafi compres en nieves trabajaba en esa época miledis perez que es la directora ahora que es la directora ahora el asignado director ahora hace mucho tiempo tiene años ahí miledis perez ella trabajaba en los domingos en el departamento de las facilidades que eran los alumnos pero estaba aquí de este lado ok estamos aquí en radio disco luís somos dos años de miledis perez en el departamento de las facilidades gracias aquí estamos un saludo con fulano de tal alberto 10 que estáis y teníamos nosotros en herrera gracias a fulano de tal gracias al doctor fernández que está con nosotros hermano de rené fernández todo eso ahí va entonces ahí iba fluyendo al año y medio de yo estar en la radio la gente le decía a willy willy tú tienes un locutor ahí que a mí mejor que tú oye 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 que a mí que a mí que hay una parte de respeto yo comenzaba yo me tenía como seis meses tú tienes un locutor igual que tú oye igual que willy yo me sentía la gana si entonces willy me dio el horario yo trabajaba de 8 de la noche a 12 de la noche los domingos este abuelo y trabajaba de 12 a 3 de la tarde me dio el horario de él y luego me recibo horario de tarde de 2 a 6 de la tarde la gente le decía yo me pegué tanto en la década de los 80 que fui nominado a los premios Cassandra el primer premio Cassandra fui nominado revelación del año en dos renglones revelación del año y locutor musical si ustedes adivinan con quien yo estaba convirtiendo con revelación del año les doy un premio no saben si ustedes saben no saben no saben no saben revelación del año había dos personas me van a poner en primera persona porque quiero que ustedes lo adivinen yo y otra persona quien te decre revelación del año revelación del año no saben te da por vencido 5 segundos no saben Juan Luis así es Juan Luis que te lo dio era locutor y él era músico pero no está de más decir que lo voy a ganar a Juan Luis me ganó Juan Luis pero como yo estaba tan pegado y el premio locutor musical se le llegaron a Ida Cecil yo estaba tan pegado que tuvieron que entregar una placa de reconocimiento que está en mi casa ya yo me iba me dice a Ochi Santos eh no me voy no gané nada ni revelación ni locutor musical ni locutor musical no te vayan hay algo para ti pero que me van a dar porque ya me ganó Juan Luis Guerra si locutor musical me ganó y de asesino ya no me voy no te vayas ahí hablo para ti ok me quedo un rato sentado ahí vamos a entregarle una placa de reconocimiento al locutor Luis Zapata Sánchez cuando me llaman a mí periodista si el público de la Báycea fue abajo o yo estaba demasiado pegado como si fuera un artista subo corriendo nada le digas gracias a Dios a Willy Rodríguez a todas las personas que tuvieron que ver a mis padres a todas las personas que tuvieron que ver con mi llegada a la radio principalmente Willy Rodríguez y tú siempre Willy bueno es que yo se agradecido no dije porque se murió en vida yo lo decía en cada entrevista que Willy Rodríguez fue que me dio la oportunidad que inclusive hasta Rafi Comprez que fue que me enseñó el control me dijo pues tú no me mencionas a mí tú no me mencionas a Willy bueno porque fue que me dio la oportunidad ya después yo mencioné a Rafi Comprez Rafi Comprez me enseñó los controles para que no se ponga cenoso eso perfecto Luis en la televisión bueno ya me la pregunté no 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 está bien no no porque me voy a estar hablando tú no me va a ser un monólogo ahí ah pero te voy a dejar que yo le pregunte pregunta Luis te escuché decir ahorita sobre el arte de comunicar con todos los matices cuidado delicadeza y profesionalidad con pocas palabras cuando dijiste todo eso tres elementos sí tres elementos el locutor de hoy después de entrar la música urbana a la radio que tú escuches unos muchachos ahí lanzando las palabras como le lleguen hasta escuché unos programas de que jacuzzi de fulanita y ahí se dicen 20 mil barbaridades tú como locutor con el tipo de locutor que tu eres con esas dominaciones con todo eso tú crees que se está haciendo buena locución en las radios dominicanos no es imposible hacia tu email pero no me ha hecho el de tome y medio el de fiesta fm que amaba la gente hombre quedaba muy bien porque lo hacían perfectamente muy profesional tome no se pasó nunca con las llamadas que trataban las féminas que llevaban mucho respeto pero lo único que decía con doble sentido era ok que tú quieres tomar quiero tomar un champán te ponían los efectos de champán hielo 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 con qué tú quieres que te dé qué traje baño tú tienes si uno traje baño tal dos piezas tres piezas o una sola pieza una sola pieza muy bien ok excepto mi menos con qué tú quieres que te dé con levilla o con la punta de la mujer ay con la punta tome con la punta o sea que la gente la gente disfrutaba eso era un doble sentido sano pero los locustores actuales de música urbana muchos hablan muy bien animan bien vamos a ver a Frank anima bien cuida su dicción su fluidez y entonación cuando tú dominas lo que es los tres elementos parece fácil de la locución pero es difícil a la vez dicción que es la buena pronunciación fluidez es como te fluyen las palabras y la entonación depende del tema que tú le vas a dar el tono adecuado en el momento adecuado para poder hacer una buena animación o una buena maestría de ceremonias o locutor comercial o locutor son diferentes facetas que tiene la locución o locutor deportivo o locutor de noticias o entrevistador o de panel son varias facetas que abarcan la locución entonces mi recomendación es que para tú hablar correctamente es leer mucho pronunciar las palabras como tú la estás leyendo hablar correctamente en todas partes no sólo cuando estás frente al micrófono porque entonces si lo haces solamente cuando estás frente al micrófono cuando te toque estar frente a él vas a cometer errores va a decir una S donde no va te la comes donde debe de ir la R la cambio por la L porque te estás cuidando de pronunciar bien las palabras entonces yo lo que recomiendo es si estás frente a tu familia a tus hijos a tu padre a tu madre hablan correctamente si estás frente a unos amigos hablar correctamente si estás frente a un vecino hablar correctamente porque después cuando estés frente al micrófono se va a hacer más fácil las palabras las palabras se te van a fluir más fácilmente aunque te diga que tú hablas no importa lo correcto es eso es mi recomendación a los que estudian la emoción y a los que están trabajando en los medios de comunicación lo que pasa es que los idiomas se van desllegando a través del tiempo van surgiendo palabras nuevas yo lo que veo con temores en el castellano que fue impuesto a la mala que lo que se sienta orgulloso de ser españoles yo no me siento orgulloso de eso que no porque explícame eso a pesar de que tengo el idioma de ellos porque yo en mi cerebro no consigo de que tú vengas a un país X que tú no conoces su cultura y tú vengas mates a todo lo que están ahí los contamines enfermedades los sometas la esclavitud y mira que fue tan fuerte que en 35 años ya no había aborígenes aquí y en todas las islas en las antillas menores en las antillas mayores ni en Puerto Rico que son las antillas mayores en la República Dominicana ni en Cuba ni en Jamaica quedaron aborígenes lo erradicaron a todos por el por el yugo fuerte que les sometieron entonces la gente que se siente orgullosa de serlo pues lo respeto pero mis amigos ¿dónde tú vienen? mis ancestros vienen de África no sé el idioma que hablaban mis ancestros no sé si hablaban suahili el idioma copto el idioma copto eran el idioma que hablaban los camitas los camitas son los descendientes de Cam el hijo menor de Noé el idioma que hablaban los faraones es un es una lengua muerta ahora porque se habla muy poco entonces es un problema que yo no puedo cambiar porque el pasado tú no puedes cambiar sino que te sirva de referente para tú no cometer los mismos errores fíjate que la maldad se puede borrar con el tiempo y el tiempo lo borra todo que una persona que vino aquí a través de su descubrimiento entre comillas que no descubrió nada porque ya había personas aquí 500 años después se le hace un monumento el faro a Colón no, se debe ser el faro a Montpablo a Francisco de Rosario Sánchez a Matías Ramón Mella a Luperón ese faro debe ser ese nombre no a Colón ok que cambió la historia antes y después la historia de todo un continente y quizás de la humanidad por el venir a estos lados que para Europa no existía en ese aspecto mi merece preferencia política ¿cuáles son tus como tú el ambiente político en República Dominicana y ¿qué tú cambiaría de todo esto? bueno tú sabes que yo leí recientemente hace un tiempo las medidas que tomó Lee Kwan Jung en Singapur es un poco drástica pero de la única manera que se puede eliminar de raíz la corrupción del país es tomando algunos algunas reglas que tomó Lee Kwan Jung allá en Singapur él la primera medida que tomó a los corruptos y Singapur en la década del 60 era más pobre que en República Dominicana más pobre que Haití para que tú tenga una idea la primera medida fue meter presos a los corruptos los corruptos se harían robando entonces vamos a cambiar la forma todo el que robaba lo fusilaba allá no se mueven de droga lo fusilan es que por la corrupción la educación no llega a todas partes entonces él hizo hincapié en la educación apoyó a los emprendedores abrió las puertas a la inversión extranjera pero con sus reglas allá tú no puedes por la religión la religión también está por la orden tú eres musulmán él es católico él es cristiano él pertenece a Buda actúa esa religión va a acabar con aquella no no tiene que respetar al otro para que te respete o sea que todo el mundo se mantiene en orden hay algo que no que los unitas los chiíes como están divididos ellos mismos desde la muerte del profeta Mahoma en el 632 después de Cristo que él no designó al sustituto de él entonces los chiíes me salí de este no no sigues ahí tranquilo sigue matando sigue matando no 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 matando los chiíes quedan ellos van por caer otra vez en perpendicula esta vez ponga el orden en el orden vamos para el Singapore vamos después que vemos en los de los talibanes ahora que están en Kabul bueno fíjate hizo hincapié en la educación introdujo moral y cívica en las escuelas y también en los medios de comunicación explicando a la gente que la corrupción es mala y que ser buen educado es bueno allá si tú botas un chicle en la calle tiene 700 dólares de multa porque a la ciudad le sale más caro quitarse un chicle que pega correcto si tiene una cajetilla de chicles 100 mil dólares 100 mil dólares si no como chicle entonces todas esas reglas que se parecen como drásticas te ha dado resultado es uno de los países más ricos de Asia con un ingreso percambio de 80 mil y 100 mil dólares al año no es y fue la de cada 60 que comenzaron y nosotros tenemos independencia de 1844 tenemos ciento y pico de años de independencia o sea esas cosas buenas nos gusta mucho evitar hay que emular Luis dice ahí tu público que te está bien que gracias por las recomendaciones y que hay que hablar correctamente en todo momento tomando en cuenta lo que tú termina de señalar aquí en la entrevista esa cabrera estamos transmitiendo en vivo esa Sánchez es familia tuya pero yo pensaba que era que iban a grabar y después subirlo estamos en vivo en vivo aquí believe or not aunque usted no lo crea con Alberto Díaz en concierto y el doctor y el doctor Fernández tiene que ser buena tiene que ser buena yo soy descendiente y yo soy que esa carrera llame a Luis aquí para que le haga una pregunta ya que son familia esa Sánchez esa Sánchez ya que son familia para que le haga Una pregunta a Luis Zapata Santos. Ah, pero estoy pegado. Me sirve mucho menos para pegarme, porque no vamos a cenar. Llega, llega a la Hassan y tiene un merengue que se llama... Está caliente. Sí, pero... ¿Cómo lo presentamos? Espérate, espérale. Llega a la Hassan. ¿Está caliente? No, búscame a Papapuma. La gente no quiere. ¿Tú tienes ahí? Papapuma tú tienes. ¿Quién es Papapuma? ¿Eh? ¿Quién es Papapuma? No te ocurre, no te ocurre, lo voy a grabar. No, pues tengo que saber. ¿Va a documentarme? Él, 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 un embocero. Se llama Papapuma 27. Dios. Papapuma, Papapuma 27. ¿Verdad Luis? Sí. Se llama Papapuma 27. Henry, él me va a controlarte, me va a decir cuando está listo. Y tú, con ese estilo tuyo único en República Dominicana... Papapuma 27. Único, porque aquí no hay otro de Zapata Sánchez. ¿Él dice malas palabras o es...? No, 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 no. Es limpio, limpio. Único en la inclusión Dominicana. Ese estilo de, de, de Luis Zapata Sánchez. Eso... ¿Qué? Él es tú. ¿Tú? ¿A quién tú vas a agradecer? ¿Oí lo Rodríguez? Sí, ya. Bueno. Nada más estar tú. Nada más estar tú. No hay paso a otro plano de la vida que nosotros tal vez nos encontremos después. Sí. Cuando todos vamos a morir, nadie se va a salvar. Cuando pasemos ahí, ¿tú vas a seguir siendo locutor? Si Dios lo permite, sí. Ah, ok. Dale para allá. Papapuma 27. Ok. El talento siempre es dado por Dios. Porque siempre he dicho que Dios tiene sus caprichos. Él dice, Alberto, tú serás locutor. Pa, y lo toca. Papapuma 27 no fue la excepción. Por eso le va a cantar a cada uno de ustedes o de vosotros, aquí, en Alberto Díaz Multimedia, Papapuma 27. Alvin produce. Eh, eh. Se soltó el loco. Eh, eh. La bubis son mil, los bobos son de jaraca. La bubis son mil, los bobos son de jaraca. La bubis son mil, los bobos son de jaraca. De jaraca, de jaraca. La bubis son mil, los bobos son de jaraca. La bubis son mil, los bobos son de jaraca. La bubis son mil, los bobos son de jaraca. La bubis son mil, los bobos son de jaraca. De jaraca, de jaraca. La bubis son mil, los bobos son de jaraca. Qué lindo se ve el moreno como una cubana. Ando con una tabla y pila de ama en mis plantas. Llego con mi vida lo que a mí me da la gana. Y salí de la jungla porque ya estaba un desierto. Ya corren los comentarios que tú más estás suelto. A los que no... ¡Ey! ¡Ey! ¿Esa es tu hija? Sí. Aquí estamos con Luis Zapata Sánchez. Hola, hola. Mira. Mira, mira lo que me va a entregar a Luis. Hablamos. ¡Anabel! Mira. ¡Anabel! ¡Anabel! Mira lo que me va a entregar a Luis. Mira. Mira. A Luis Zapata Sánchez en este momento. Mira. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Vale! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ey! ¡Y Azul Jotaro también! ¡También! ¡Anabel Zampano! ¡Ven por acá, Anabel! Vamos a hacer una entrevista, Anabel. ¿Eh? Así. Así que te esperamos. Para que usted vaya bien con el vientre limpio, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¿Está bien? ¡Ay, blanquita! ¡Blanquita, blanquita! ¡Ven qué bonito! ¡Ja, ja, ja! ¡Luis! ¡Digo! ¡Eh! ¡Hablamos ahora! ¡Ok! ¡Va. Dicenum María Sánchez, Lorenzo, Activa, con Luis Zapata Sánchez! ¡Ey, presenta! Este es más grande que el Casandra. ¡No hay Casandra que compite con ese, no! ¡Ey! 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 ¡Esto es un premio, de verdad! ¡Un reconocimiento real! A ver, Rosalito, léeme este reconocimiento para Luis. Vamos a ver qué dirías tú a Luis Zapata Sánchez. Vamos a ver. Policial, el bombazo de los bienes, reconocimiento. La cadena de medios de comunicación Alberto Díaz y Multimedios reconoce la trayectoria profesional de Luis Zapata Sánchez por ser un comunicador de primera, capaz, intelectual, gran ser humano, trabajador, conciliador y creador de un estilo propio en el arte de la radio dominicana. ¡Ey! ¡Ahín! ¡Ahín! ¡Ahín me reconocieron algo! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Eso está bien! ¡Ey! ¡Tiene una lección! ¡No, pero no, no! ¡No, Friedes! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Están aprendiendo las que están allá mirándote y las que están aquí presentas! la foto de todos los dos varones y dos hembras y los varones a qué se dedica a qué se dedica pero son tus hijos así es así es tú sabes que de los tiempos de los tiempos el más importante es el presente el pasado es un referente para tu tomarlo como para tu tomarlo como referencia como experiencia para no cometer los mismos errores el presente el futuro no existe 12 planes pero en realidad yo siempre he dicho que el destino está escrito lo que pasa es que uno no lo sabe lo sabe dios después de aquí de este canal pienso comprar un canal de televisión comprar cinco estaciones de red todos sus planes pero no se sabe si en verdad se van a dar eso porque no existe tú puedes planificar el presente es el más importante es del hoy como dice jesús jesucristo siempre uno se preocupa por el mañana el mañana tiene sus propios afanes uno tiene que preocuparse por el presente muchas veces tú dejas de disfrutar el presente porque está pensando bueno yo como le tanto millones voy a disfrutar el mismo resort voy a ir de vida para todo el mundo pero no va disfrutando el proceso yo la recomendación es que a medida que tú vayas avanzando en la vida vaya disfrutando cada etapa de tu vida pero sanamente o con un ambiente de contaminación como del teteo la droguita el alcohol bueno la vida si tú la comparas con las estrellas según los científicos el sol le queda de existencia de vida 5 mil millones de años si tú la comparas con tu vida terrenal en menos de un segundo de ello lo que digo es sobre la droga el alcohol el cigarrillo porque yo tengo que acelerar ese proceso si mi vida es demasiado correcto que no utilizo nada de eso nada de eso cuáles cosas tú no harías en tu vida vamos a ver vamos a numerosos drogas correcto no bebo alcohol si no fumo cigarrillo si me alimento sanamente sé que me voy a morir ahora bien yo no soy el llamado a acelerar ese proceso eso sólo de ese trabajo lo dios tiene que hacer algo con él se lo dejo a dios cuando ya si yo aquí mismo fallezco o morir ya me morí porque son nadie que es inevitable la muerte es tan segura que si hacerse rico fuera tan seguro como la muerte todo el mundo fuera millonario si el punto no tiene que trabajar juntos se recomienda para hacer la esquina como cualquier ser humano y te mete un pedazo de visión de serlo con cuatro fritos cuando el ignorante hacía eso ahora porque no porque es el daño me hace dice que la comida la carne frita se convierte cuando la fría se convierte en grasa saturada en grasa saturada eso te aumenta el colesterol del malo que no es tan malo tampoco porque tiene que ver un equilibrio entre el colesterol malo hdl y el ldl que es el malo supuestamente con el papel del colesterol pago que el médico es cuando una inflamación y usando eso para un tiempo de información se altera el colesterol malo que está tratando de salvarte la vida por lo que hace que complicará la acción se sale de equilibrio y de la parte está para las arterias del hdl lo que hace es que expulsa ese colesterol malo tiene que tenerlo en equilibrio y ahí entraría el doctor fernández que es el nado de los grandes a explicarles esa parte y que van el cuerpo entonces yo lo que hago es que cuando como vegetales los desinfecto en mi casa donde como vegetales crudo a nadie en la calle a nadie en la calle no porque yo no sé cosa pero en su casa sí en mi casa sí porque lo que pasa es que el empleado al ser mal pago en el restaurante no va a coger lucha desinfectando los vegetales para que pueda cliente el dueño se puede cuidarlo en el momento que lo esté vigilando pero el empleado 12 mil pesos de sueldo mensual cómo se mantiene con 12 mil pesos o 15 mil no va a estar cogiendo lucha desinfectando vegetales pero no se lo como a nadie louis abinader está trabajando bien que es un gobierno que está las cosas también en el país está trabajando solo solo el conejo por un funcionario a 0 pierda pero ese funcionario destituido entonces hay que decir atención políticos en su mente en su mente ustedes van a estar ahí hasta que el pueblo quiera el pobre soberano supongo que usted tenga cuatro años usted solamente va a cuatro años de va a salir de ahí y si sale y si sale con problemas de corrupción que sabe que va a pagarlo en la justicia se haga el trabajo que usted le pusieron ahí correcta pero se llama usted sabe que se llama funcionario funcionario no lo dice que funcione no que no funcione y que se crea que usted es dios usted un ser humano con un incorriente de carne y hueso que todo el mundo así que de este está primero en el altanero de no comer la llamada usted está ahí para eso usted no está haciendo un favor a nadie usted está haciendo un trabajo usted un empleado del pueblo el pueblo que le paga su sueldo usted grado solo en el cerebro eso sabe de ser pedante usted es un empleado del pueblo debe ser humilde sencillo y haga el trabajo que se le puso a usted usted no está haciendo un favor a nadie una una un servicio de usted usted no está haciendo un favor ustedes pagamos para eso para que haga su paga en los pagos que están aquí a ustedes pagan sus suelos metas eso en la cabeza para la próxima que al gobierno si el presidente luisa binadero lo hace bien a todos nosotros nos va bien porque no bien porque bajan los productos de primera necesidad muchos comerciantes están especulando con eso están aprovechando de que la materia prima viene más cara de de fuera y los agricultores también se enferman y los agricultores son que siembran y si no lo apoyan y no le dan el apoyo los productos llegan más caros porque tienen más demanda que supera la oferta es una ley de economía sencilla y simple una ley elemental está los funcionarios no lo voy a pedir que por favor no es una exigencia es la ley que me ampara usted no está ahí que para hacerme favores de hacer favor a nadie no está ahí para funcionar como ese es un término funcionario ya debería entonces por este delante del palacio con una cruz y fuego para pedir por un propósito para que se resuelva no voy a hacer las ridículas hay muchas vías de cómo lograr el objetivo de estas personas por ejemplo con tus derechos no cuando la constitución dice que tiene derecho a ser atendido médicamente la salud tiene derecho a una educación que poner en práctica lo que dice la constitución yo tengo que estar pidiendo a ningún funcionario que se aprenda la constitución que está ahí las leyes que están ahí y ya no hay que no hay que no hay que hacer nada no hay que hacer una magia una abierta mágica como que dice que es muy bien dicho lo que tú estás por los que hablas de fórmula claro luís para la pilla trae darte la gracia por haber estado aquí con nosotros en este espacio el bombazo de los viernes y el trabajo que tú estás haciendo siempre estoy yo estoy en su poder de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde super canal 33 señal caribe para los eeuu y islas adyacentes y también estoy los sábados de 9 a 12 de en la noche en gozando en la noche por la noche de 9.3 fragancia radio puntocom por mi facebook live luis zapata sánchez mi instagram luis zapata sánchez oficial me sigues ahí y mi canal de youtube luis zapata sánchez oficial que antes era zapata fascinante no lo fascinante lo tengo para pero es bueno ya identificarme quiero los planes que tengo es hacer de dj que voy a un dj adoni que se está comiendo los caramelos que yo me alegro de eso porque yo tuve una etapa pegado aproveche esa etapa de pegado que él la está aprovechando ahora y le deseo éxito ahora bien tiene que él tiene que ir cambiando las cosas no va tanto el tiempo de tanto dinero un día insuficiente dinero en este medio para mentir por su vehículo de lujo y en cuanto a su actividad si tú colocas una patada medio medio de la calle tú a su tampoco mujer si tú vas a que no te siguen a ti si tú vas a tomar todo amando que les sabe la guía y hay una pantalla que va lento ahí y no está haciendo nada y soy tuyo hay una fila de vehículos que está detrás de ti y entonces a la chaca él porque su mercadeo pero mira toda la gente que fue a ver a dj adori dos o tres gatos van pero toda esa gente que está en esa fila se le pegan a él y supongo que yo venía para acá y supongo que la patada de la tl se va la guía y va un político aprueba zapata está siguiendo ese político político es que coincidió con el joven y a pero que agarró me tampoco no puedo desviar a un lado claro eso también se maneja eso ya no marketing eso está muy bien bueno pero está haciendo bien que lo disfrute yo no vaya a pensar yo no tengo envidia yo lo simple y llanamente si que aproveche su momento con eso de para siempre y que lo que está cobrando está bien y que medio millón de los dos los relajes fuerte el que paga para ir a verlo y bueno y bueno pero yo lo que sé es eso es lo que he hecho toda mi vida y animar bueno ahí está farling que está por fin farling te vi en el panel no había tenido la oportunidad dice que muy buena entrevista activa aquí farling yo lo puedo mirar para atrás a ver que también van a tratar no yo no por ti yo no por ti Farling es de Villaltagracia hey Farling es de Villaltagracia felicidades en sintonía con Alberto Díaz él es de día yo soy de noche Luis Zapata Sánchez bueno gracias por la invitación al doctor Fernández Alberto Díaz que tiene buena voz la adopción el buen locutor todo el personal que está aquí el nombre tuyo fanny el tuyo para de peque , Harry, Fanny, el doctor Fernández. Henry, Fanny. el doctor Fernández 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 que hace es así es está en sintonía con nosotros gracias una vez más gracias por la entrevista bendiciones para todos larga vida salud y sigan a usted supremo que vino hace más de 2000 años y cambió la historia